Y vamos a continuar, se llama Centinela la misión siguiente, quería jugar más la verdad, así que vamos a ello, es un juego corto y llevo ya la mitad, incluso un poco más, dichos a decir. Nos crearon hace cuatro años, una unidad multinacional de Estados Unidos, de nombre Centinela, la misión, investigar los ataques del KVA y evitar que algo así volviera a suceder, pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor, un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia, tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas, se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos, Un país tras otro, entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Ayers, nos dimos cuenta tarde, nos estaba rodeando, en los últimos diez días las alarmas de la ISA se han activado, hay una palabra que no deja de aparecer, Manticora, Atlas está a punto de hacer algo, pero no sabemos el qué, extraerlo fue un riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar que es Manticora, y detenerlo, ¿qué le parece, Michelle? ¿Acepta? Bueno. Sentinela. ¿Qué es Sentinela? Tengo escudo, sobrecarga y gancho, me encanta el gancho, tío. El gancho me gustó bastante. Aquí viene. Es hora de averiguar en qué nos hemos metido. En un lío, seguro. Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores. Vamos a un fregado, tío. Vamos a un fregado, tío. Vamos a antiguos compañeros con los que nos entrenamos y luchamos. ¿Esta mujer me queda más mal? Sé que es difícil, pero intenten no darle muchas vueltas. Esto nos supera a todos. Bueno. Cuarto en general de Sentinela. Sentinela es Sentinela. Sentinela es Sentinela. Hostia puta. Bueno, supongo que sea así. Es mal. Bangkok, Tailandia. Este parece el Crysis, tío. Por lo menos. Un poquito. Empieza la cuenta atrás. Timping, estamos en la entrada. Recibido. Pueden llamar. Preparen los ganchos. Bien, ganchos. Seji. Timping, nos dirigimos al punto de control 1. Oh, yeah. Ready. Los tenemos en el radar. Ganchos. Qué guay el agua, tío. Está un poco irregular hecha, pero en fin, qué guay. Qué guay el partido de gancho. Me encanta demasiado, sinceramente. Están... Oh, puedo ir ahí. Tengo un Cormac y ya está. ¿Dónde? Ah, arriba. Wow. Bien. Qué guay. Joder. Hostia, puta. Pues a la derecha, apunta a nadie para marcarlo. Opticalista. Sincronizaré su visor con la red de drones. Podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca. Bien, Mitchell. Diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema. ¿Por qué hay sigilo en un corte, tío? ¿Por qué hay sigilo en un corte? Metase entre los arbustos. Vamos a ocuparnos del último. Espere a que se acerque. Seamos discretos. Elimínelo. Bueno. Que guay, tío. Que chulo. Oh, tengo un silenciador. Que poca munición. Ah, aquí tengo más. Yo soy experto en sigilo, tío. Pero he dejado el caer en el suelo. Eso es un... Un pain file. Soy experto en sigilo, tío. ¿Qué pasa, tío? Drones, no me jodas. Hola. A ver. ¡Para vos! ¿Qué pasa? ¡Vaya! Yo es que yo para el sigilo no... No, no, no. Yo para el sigilo no sirvo, tío. ¡Vaya! Un civil, ¿no? No es un civil. Ah, igual te has pasado. No, 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 no. Nada, me he visto, verdad. Dios. Yo y mi sigilo somos uno. ¡Escóndase! ¡Stop! A dormir. Vale, que llegué hasta allí. ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? No me han visto. Están enviando drones. ¿Drones? No, tío. No, me van a ver. No. Uf. Aquí me quedo. Se va. Se va. Se va. Hasta luego. Bien, bien. A ver. Vamos a seguir. Por aquí. Vale. Hemos llegado. ¡No! ¿Qué coña tuve, tío? ¿Qué coña? ¿Para qué guardar? Sí. No me han visto. No me han visto. Nada. Me han visto. ¿No? ¿No me han visto? ¿Qué raro? ¿Me han disparado? Bueno. Yo no me quejo, eh. Para nada. Yo no me quejo. Para nada. No más. No más. Bien. Bien. Estoy dentro. Vale. Tengo el control de sus cámaras. Buen trabajo. Vale. Salga de ahí. Los planes vuelven a funcionar. Vuelva al tejado. Deseprisa, Mitchell. Estoy en el tejado, tío. Estamos conectados. Bien hecho. Sí. Mitchell, reúnase conmigo en el despacho de Aerox. Joder. Usted será el apoyo. Recibido. Mitchell. Vaya al patio delantero. No abandone las sombras. Aquí se ocurriría meter sigilo en un cop, tío. No dispare. Está al descubierto. Que no dispare, dice. Me ha sudado que digas, tío. Nadie se ha dado cuenta. Me ha dado cuenta. Me ha dado cuenta. Me ha dado cuenta. No, 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 no. Dos, ¿dónde? Yo no los veo, tío. No se deje ver. ¡Hola! Uy. ¿Y tú qué, tío? Está un poco buggeado, ¿verdad? ¿Qué pasa, tío? El tron, tío. El tron. Ah, se han saltado los guardes. Ni de coña. Bueno, la guarda aquí. Ya vale. Tenga cuidado. Drone en camino. Joder, tío. No me gusta nada el siglo. Lo curro. Nada, cero. No me gusta nada el siglo. El despacho no está lejos. Partido por todo. No. No. Uf. Varios drones van a fiesta. Putos drones. Ojo, que bien actividad. No, 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 no. Putos drones. Hola. Madre mía. Buah, está cerquísima, tío. Pum. Hola, soy Batman. No, 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 no. No. Me han visto, ¿verdad? Están, 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 están en blanco. Están en blanco. En blanco. Ay, Dios. Uf. Se calma, se calma, se calma. Buah. De la que me libre. De la que me libre, tío. Mu. André. Vas a pasar de largo. De la que me libre. Estamos ya, ¿no? Casi. Estamos. Casi, casi. Aún no puedo llegar hasta ahí. Aún no. Pero, ¿cuánta gente de aquí, tío? Tengo que ir hasta la otra parte y luego arriba, amor. Bueno. Estamos en camino. Bueno, llego, tío, hasta ahí. Buah, está petado de gente, tío. Está petado. Está petado. Vamos para allá. Joder. ¿Y cómo llego hasta ahí? Sin morir en el intento. Es por aquí, ¿no? Y luego... Ah, ahora, entiendo. Ok, ya ha llegado. Bien, se ha guardado. Dios. Muchos cuerpos. Vaya hostia, la hostia, la hostia. Su escritorio, adelante. Vaya hostia, dijo. Usa. Su escritorio, adelante. Tengo ahí, ¿no? Tengo ahí, ¿no? Tengo ahí, ¿no? Nox, tenemos el itinerario de la reunión. Será en el hangar, dentro de poco. El hangar está sellado. No puedo ver el interior. No va a ser fácil entrar. Mierda. Nox, tenemos un problema. Nos han echado del sistema. Lo estoy viendo. Han dado la alerta. Varias patrullas se dirigen hacia ustedes. Deben salir de ahí. Se acerca un convoy. Entrada a noroeste. Llegará en 30 segundos. Se ha acabado el sigilo. Sí, señor. Voy a coger este arma. Ahí tengo munición gratis. Gratis. Tío, mis compañeros son del puto, ¿no? Nox, debemos situarnos. Hágase con el intercomunicador y retrase el convoy. Recibido. Mitchell, sígame. Espere a mi señal. Espero, espero. Yo espero, tranquilo. Ahora o nunca. El doctor del KVA, creí que estaba en una celda de ambas. ¿Y yo? ¿Entendido? ¿Qué? ¿Qué sucede? Por favor, el señor Airon sostiene aquí. ¿Estamos algún peligro? Ya. Vale. Vale, a ver. Joder, tío. Es un maestro del sigilo. Qué chulo, ¿no? Joder. Listo, listo. Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor, habrá un problema gravísimo. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil. Su preocupación es con... Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danua. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es cosa nuestra. La carga debe de ser mantícora. Tenemos que averiguarlo. Mitchell, sígame. Dox, vamos a por la carga. Cormac, la carga ya está en el avión. No llegará a la tiempo. Prepare el equipo de extracción en el punto de... Joder, tío. Eso es vagos, ¿eh? En vez de bajar ahí abajo, usas el gancho y vas directamente. Putos vagos. ¡Alto, policía! Casi. Sí que sí, el gancho, el gancho. Dios, hay mucha gente, tío. Guau. Vale. Dos menos. Tú te relajas. Uf, uf, uf. Perfecto. No, 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 no. Uf, uf. ¡Qué rostreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! ¡Chachan, chan, 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 chan! Así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Ya son nuestros, Kimpim. Los tenemos en esgote. Buen trabajo. Vamos a ver a dónde se dirige ese avión. Sin puntos otra vez, ¿por qué, tío? Que no me dan puntos. ¿Será por los desafíos? Me da igual la verdad. Bueno, pues nada, Sentinel, misión completada. Bueno, tu primera misión como agente de Sentinel ha sido un éxito. Habrás colocado un rastreador en el avión de Irons que contiene algo llamado mantícora. Así que, sin más que decir, la gente de misión no sé cuál es, pero la veremos en el siguiente vídeo. Sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!